¿Qué es eso? Dice, ¿quieres ca...? ¿Casarte conmigo? No. ¿En serio? Sé que no debería molestarme que seas guarda del zoo, pero... Es que así es. ¿En serio? Cinco años después, el guarda más entregado del mundo... Venga, Donald, quítate del sol. ...tiene una segunda oportunidad. Espero que no te resulte incómodo que haya venido. No estoy incómodo. Estoy incomodísimo. ¡Oh! ¡Ay, por Dios! No pasa nada, ya está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jolín, qué púa! Esto... ¡Hola! ¿Qué tal? Tengo que dejar el zoo. Ahora, los animales del zoo del Parque Franklin... ...tendrán que hacer algo impensable. Griffin, tenemos que hablar. ¡Se ha matado! ¿Desde cuándo podéis hablar? Vamos a ver, hoy es martes, así que... ¡De toda la vida! No puede irse, es el mejor guarda que hemos tenido. Haznos caso y te diremos cómo ligarte a esa chica. ¿Creéis que debo invitarla a salir? Anda, que ya te vale Debes sacar al oso que llevas dentro Espera, no, no, no ¡Mujer, hombre! Eso así va es guay ¡Di que no! ¿Qué hay? ¿Te importa que te haga una pregunta? Lo que sea ¿Los restaurantes humanos están tan bien como dicen? Son muy guays ¡Qué susto! Lo mejor para atraer a una hembra es que te vea con otra hembra ¿Sabías que el águila hembra se siente atraída por el macho que vuela más alto? ¡Arraga! ¡Apenas las pantallas de jeans! ¡James! ¡Booze with the fur! ¡Fur! No, jorobes ¡Oh, loco! No, 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 no